Si yo soy un fanático, si yo soy un ente a favor, estamos atafando la pregunta de por qué hay algo sobrenatural, por qué las vidas son cambiadas, por qué la gente son preocupada, la gente es desgana, por qué se manifiesta la gloria de Dios. Porque donde hay una casa donde se predica la Biblia entera, el cielo entero se manifiesta. Liberación, salvación. Salvación, salvación es lo único que se manifiesta. Salvación, salud, sanidad y prosperidad. Bueno, esas cosas enteras se las manifiestan, dinero se les apareció. ¿Y te estás quejando por tanto? Para el reino. ¡Gracias!